Cumbia suave, cumbia suave Mi cumbia lenta, mi cumbia suave Que vuela lejos, como la nave Con sentimiento, de mi control Y a precisar, para el amor Cumbia suave Cumbia suave Cumbia suave Cumbia suave Si vuela lejos, como la nave Con sentimiento, de mi control Y a precisar, para el amor Cumbia suave Cumbia suave Mi cumbia lenta, mi cumbia suave Si baila lejos, como la clave Contento y lento, de mi postor Y me apresenta, para el amor En un universo estudiante, mi cumbia atrás se me siente La cualidad es la clave, si baila lejos, no sabe Si baila lejos, como la clave, si baila lejos, no sabe Si baila lejos, como la clave, si baila lejos, no sabe Mi cumbia lenta, mi cumbia suave Mi cumbia lenta, mi cumbia suave Mi cumbia lenta, mi cumbia suave Si baila lejos, como la clave, si baila lejos Mi cumbia suave Mi cumbia si baila lejos, no sabe Mi cumbia se paga bien Si baila lejos, como la clave, si baila lejos Gracias.